Laura Torres, presidente de la Asociación de Centros de Esparcimiento Social del Estado de Zacatecas, señaló que durante este periodo vacacional, los bares reportan hasta un 60% menos ventas que en años anteriores, aun y cuando se amplió el horario de los establecimientos. Nuestros asistentes a bares, hoy podemos decir que realmente hubo llenos, sí, sí hubo llenos, pero de gente local. Entonces turistas no tuvimos, no fue tan afortunado como años anteriores. Me han dicho que tuvieron unas ventas de un 60% comparado con años anteriores. Hemos tenido el apoyo del presidente municipal, Jorge Miranda, nos ampliaron los horarios sin costo alguno, lo cual se agradece también, ya es un convenio que se tuvo ya desde el año pasado, se cumplió este año también, y esperamos que siga siendo todos los años venideros, pero pues aún con esa hora extra que nos dieron sin costo, pues bueno, no cumplimos con las ventas esperadas. Sobre los señalamientos de los habitantes del Centro Histórico por el Exceso de Ruido, la empresaria manifestó que los afiliados a la ACES cumplen los lineamientos por parte de la Policía Ambiental. Con ello, ahorita está Policía Ambiental, ellos están verificando cada uno de los lugares donde están tomando los decibeles permitidos, y al menos los que estamos dentro de la asociación, nuestros asociados, estamos cumpliendo con ello. Entonces, por ese lado sí está, hay ciertos lugares que creo que han tenido por ahí algunos problemas, tenemos una calle en especial que haya sido de mucho problema, sin embargo, bueno, dentro de los asociados tenemos ese compromiso de estar cumpliendo tanto en horarios como en decibeles. Bueno, los permisos siguen su marcha, no los han cancelado ninguno, no se han aperturado tampoco nuevas licencias, sin embargo, bueno, con las que están, se está trabajando sin problema con ellas. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Noticias, Rosario Morales.